En el escenario donde se juega el clásico esta noche, vamos de inmediato el resto entre Roda Larnes y Mauricio Soria. ¡Adelante Marcelo! Así es, así es, vamos a cambiar la voz, vamos a cambiar la voz, señoras y señores. Se nos va a venir el desafío en la ciudad de Cochabamba, Estadio Félix Cabriles. Ya está todo listo, preparado, Mauricio listo, listo, Ronald listo. Bien, ahí los tenemos, señoras y señores. ¿Están decidiendo quién va a patear primero? Bueno, bien, patea primero Ronald. Estamos listos, ¿cuántos tiros? Tres, tres, son tres penales cada uno. Atención, señoras y señores, de esta manera comienza el desafío. Le va a pegar esa pelota a Ronald Arnés, en representación de la revista. Se viene Ronald, ¡ah! ¡La atajó! ¡Impresionante, señoras y señores! Mauricio Soria, como en los viejos tiempos, acaba de atajar un penal. Con la boca abierta lo dejó a Ronald Arnés. Mauricio Soria, impresionante, le adivinó el palo. Ahora se viene Mauricio, le va a pegar directamente, atención, pierna derecha. ¡Soria! Señoras y señores, acaba de atajarlo. Ronald Arnés se agarra de la cabeza, Soria. Muy buena, muy buena, Ronald. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se puede. Se viene el segundo penal, señoras y señores. Le va a pegar una vez más el Ronald Arnés, está empatado a cero. Este desafío. Ronald por la reivindicación, vamos. Se viene Arnés. ¡Ronald! ¡Gol! De Ronald Arnés, señoras y señores. Va ganando 1-0, pero con un penal menos, Mauricio. A ver qué pasará con Soria. Se viene Soria, otra vez pierna derecha. ¡Va! ¡Gol! Gol de Mauricio Soria, señoras y señores. Que le empateó el partido. Ahora se define. Ojo que si la falla, estamos en problemas. Aquí se define. ¡Ay, ay, ay, ay! La peluda. Se viene Ronald, atención. Le va a pegar Ronald Arnés. A ver para dónde. Le va haciendo seña Soria. Trata de ponernos nerviosos. ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Le pegó muy bien, señoras y señores. Ronald Arnés ahora. Bueno, Mauricio, Mauricio, Mauricio. Vamos a tener que patear de a cuatro, pero... Bien, a ver, vamos a ver qué pasa. Si viene y patea Soria afuera o si ataca a Arnés o a Ronald. ¡Atención, señores! ¡Se viene Soria y va! ¡Se extiende el desafío! ¡Se extiende el desafío! ¡Todo queda... ¡Empatado otra vez! ¡Se viene Soria! ¡Se viene Soria, va! ¡De Mauricio Soria! ¡Todo sigue empatado! ¡Está... ...está pateando mejor que los de Oriente, dice! ¡Ahí vamos! ¡Se viene Ronald! ¡Bueno, está cansado Ronald! ¡Le va a pegar atención! ¡Se viene Arnés! ¡Va! ¡Bueno, la dejó pasar! ¡Pero qué pasó, Mauricio! ¡La dejaste pasar! ¡Era tuya! ¡Fuerte bien por el... ¡Bien! ¡Ahora si falla Mauricio! ¡Le tocará hacerse depilar la pierna! ¡Se viene Mauricio! ¡Soria, va! ¡Gol! ¡De Mauricio Soria! ¡Y a ver! ¡Ya, dejámoslo de embromar! ¡Hasta acá una, viejo! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Esta es la siguiente! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Más atrás! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Le va a pegar esa pelota a Ronald! ¡Todo está empatado! ¡Se viene Ronald Arnés con pierna derecha! ¡Va por la gloria! ¡Va por todo! ¡Se va Ronald! ¡Otra vez! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Ronald Arnés! ¡Está maldónde de embromar, chicos! ¡Pero el programa termina a las nueve de la mañana, Soria! ¡Atención, señores! ¡Es el turno de Mauricio! ¡Se viene Soria! ¡Se viene Soria! ¡Bol! ¡Bol! Mauricio Soria, ahora sí la última. Si no, los dos se van directamente al pozo, queridos. ¡Atención, la última! ¡Se viene Ronald Arnés! ¡Le va a pegar Ronald! ¡Para donde es Ronald! ¡Bol! ¡Gol, señoras y señores! ¡Lo hizo Ronald Arnés! ¡Ahora sí le toca a Mauricio! ¡Es la última! ¡Es la última, señores! ¡Levanta, goles a pelota! ¡Soria, gol! ¡Todo empatado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Muerte súbita, les parece! ¡Si pierden, los dos van directamente al calabozo! ¡Ahora sí! Último penal, señores y señores. ¡Para Ronald Arnés! ¡Para donde le pega! ¡Rona! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Malas noticias para Ronald Arnés! ¡Acaba de pegarle fuera! ¡Y ahora la chance está para Mauricio Soria! ¡Ahí nuestra pasapelota extraordinaria! ¡Que nos va dando la pelota! ¡Ahora sí es el turno de Mauricio Soria! ¡A por la gloria! ¡Vamos! ¡Con este último penal! ¡Se viene Mauricio! ¡Soria va! ¡Gol! 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 De Mauricio Soria, señoras y señores. ¡Lo hice! ¡Tras varios penales se paga de zona rapidito, querido! Esta es la parte que más me encanta de la transmisión. Me acompaña Mauricio. Esta es la parte, vamos al trote. No podía dejarme ganar, ¿me entienden? No podía dejarme ganar con la leyenda. Un honor, de verdad. Pero se salvó por poquito. Bien. Continuamos avanzando nosotros. Así, de esta manera, hemos mostrado este desafío impresionante. Ahora sí, cerramos la revista con esta imagen. Ahora Ronald debe depilarse. Vamos, vamos, rapidísimo. Ok, ya tenemos a Sarai Style. Listo. Usted va a cooperar, Mauricio. Claro. Ahora. Hay que ser. Ahora sí, ahora sí. Por favor. Eso, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Hay que cobrar la apuesta. A la una, a la dos, y a la tres, dos. No, 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 yo, 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 yo. Ah, qué. Yo, 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 yo. Listo. No, no, no. Una, dos. Ya, ahora. Sí. Y tres. Este otro, este otro. Este otro, una, dos, y. No, ya no, ya no. Ya no. Oye, gracias, de verdad, Mauricio. Es un honor. Gracias. De verdad. Estar en la cancha, en el gramado, junto a un grande como Mauricio Soria es un honor. De verdad. Gracias. Y gracias por todas las alegrías que nos has dado. Muchas gracias. Ahí. Sí. Estoy contento de mí por participar en este día. Ahí, de esta rica. Le queda una más. Y el último, ya, el último, ya. Ya, lo vamos. ¡Ah! Ya, qué hora termina el programa. Felicidades a Mauricio Soria y también felicidades a Roda Lardez. Realmente fue muy peleado el resto, ¿no? Sí, 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 sí. Bastante peleado. Muy igualito hasta el último. Bien. Bien, Mauricio Soria. Él es el profesional. Claro. Está en sus capas, en sus zapatos. Pero yo tenía la esperanza de que ganen. Yo creo que todo sería la esperanza hasta ahora. Bien, un aplauso para Rona. Muy bien, para Rona. Sí. Para Rona Beach. Bien. Que nos verá despilado. Eso también es bueno, ¿no?